Yo quiero ser de tus recuerdos una realidad Pero eso es imposible sin imaginar Para poder vivir contigo y crear junto nuestro destino Tendría que retroceder el tiempo otra vez Y es que te llevo tan dentro de mí, me duele que no estés aquí Y es que no puedo olvidar tu amor, te llevo en mi corazón Y es que te llevo tan dentro de mí, me duele que no estés aquí Y es que no puedo olvidar tu amor, te llevo en mi corazón Yo quiero ser de tu destino mío nada más Pero eso es imposible sin imaginar Para poder vivir contigo y crear junto nuestro destino Tendría que retroceder el tiempo otra vez Y es que te llevo tan dentro de mí, me duele que no estés aquí Y es que no puedo olvidar tu amor, te llevo en mi corazón Y es que te llevo tan dentro de mí, me duele que no estés aquí Y es que no puedo olvidar tu amor, te llevo en mi corazón Y es que no puedo olvidar tu amor, te llevo en mi corazón Y es que no puedo olvidar tu amor, te llevo en mi corazón Gracias por ver el video